y continuamos con esta maravillosa entrevista con laura reyes y ahora vamos a conocer su parte y su experiencia laboral que bueno aquí hay tela para cortar así que bueno laura cuéntanos cómo iniciaste en el mundo del trabajo de salir de estudiar a empezar a laborar bueno maría mi experiencia laboral comenzó muy joven incluso no salí de la universidad mi experiencia laboral comenzó estudiando o sea en mi segundo semestre de arquitectura ya yo comencé a trabajar en una oficina de arquitectura de la que guardo recuerdos extraordinarios es la oficina proyectos de proyectos arquicinco es una oficina que trabajé con tres arquitectos de la universidad simón bolívar que me dieron básicamente la base para para toda mi carrera en esa oficina me enseñaron el proyecto el programa de autocad que me ha acompañado pues desde la universidad hasta hasta estos días porque es el programa con el que nosotros trabajamos los arquitectos y la experiencia de ellas la manera de enfocar todo lo que era la arquitectura de verdad fue un aprendizaje extraordinario este luego eso luego de graduarme porque allí trabajé prácticamente tres cuatro años de la carrera luego trabajé en otras oficinas arquitectura donde hacía pasantías cortas pero que eran experiencias muy enriquecedoras porque al final estaba muy joven todavía no era una profesional pero me estaba acodeando con toda esa maquinaria de hacer proyectos de ir a la venta de apartamentos de edificios de o sea eso me encantaba porque yo sentía que ya era parte de todo ese mundo luego de graduarme este que en paralelo o sea yo me gradué el mes de diciembre y me casé el mes de diciembre imagínate inmediatamente eso este estaba trabajando en una oficina en con una gente que hizo todo lo que fue el centro comercial manzanares una gente con la que también aprendí muchísimo trabajé en geotécnica de venezuela o sea tuve experiencias como en en oficinas donde de repente no era todo de arquitectura pero aprendía un poquito de cada cosa entonces eso de verdad creo que fue súper nutritivo para mi experiencia profesional y en el momento que me casé no habrían pasado seis siete meses me dieron la oportunidad de trabajar en beneficio a eso era lo que te iba a preguntar porque de repente de la arquitectura te vas a trabajar a beneficio y tuviste una experiencia de un montón de años no sí sí al principio en beneficio lo que me lo que me atrajo fue un poco la estabilidad de un trabajo como más formal porque como te digo antes había hecho como pasantía corta pero yo sentía que no tenía como tanto tanto futuro porque era un cargo como pequeño y yo decía bueno quizás en una empresa tan formal como lo era lo es beneficio iba a tener un futuro como más está y así para tu currículum iba a ser maravilloso de beneficio siempre en ese momento pues también ha sido y se ha consolidado como una empresa muy importante y que todas las personas que pasan por ahí tienen una tremenda experiencia en su currículum es una escuela extraordinaria fue para mí así yo empecé como dibujante luego fui ambientadora este bueno en todos los programas que en ese momento para la fecha estaban trabajé en novelas hice varias novelas esa esa corredera esa esa pasión esa adrenalina era extraordinario yo yo recuerdo que salía tardísimo de las grabaciones y no me importaba sabes porque lo disfrutaba al máximo el trabajo era de lunes a lunes y yo siempre llegaba con emoción porque bueno no te puedo negar que a veces llegaba cansada pero aprendí muchísimo aprendí muchísimo fueron fue una experiencia de ocho años hasta que un día no sé pasó algo como que la arquitectura me llamó y dije hasta cuándo yo puedo seguir haciendo sets hasta cuándo yo voy a construir solamente cosas de mentira porque al final parecían verdad pero no era arquitectura era más bien de comentario ambientación era y lo disfrutaba así pero yo sentía que ya había aprendido lo que lo que tenía que aprender y en ese momento mi hermana que también es arquitecto este estaba trabajando en una oficina que se llama a ni la arquitectura esa oficina muy renombrada en ese momento y a la fecha una de las mejores oficinas arquitecturas de aquí de caracas e incluso en otras partes del mundo ya tienen proyectos este necesitaban un arquitecto que sustituyera una que se estaba yendo del país y así comenzó mi experiencia allí la verdad de las mejores experiencias que he tenido en mi vida o sea los dos arquitectos con los que trabajé allí que son juan carlos juan carlos láncara y vicente antonorsi extraordinarios profesionales que te que sabes generosamente te compartían sus conocimientos y aprendí muchísimo aprendí muchísimo este llegué a consolidar como una línea de diseño que vendía o sea que solita la gente le encantaba sabes que lo que uno diseñaba allí que era por supuesto todo en ese momento todo comandado por ellos pero al final estaba la mano de uno mentido y uno se sentía parte de ese gran equipo no allí dure cinco años trabajando wow cinco años bueno cinco años que empezaron las niñitas como a demandar porque si bien en los a ocho años de benefición yo me compartía entre el escenario y las piñatas ahorita ya cuando estaba en añil ya las niñitas demandaban más tiempo sabes ya las niñitas quería mamá que tengo que ir a tal parte que quiero ir a gimnasia que quiero ir a natación que quiero ir a hacer danza que quiere y yo wow empezó la cosa como a sabes como como a demandar más mi tiempo y bueno en ese momento tuve que reunir todas las fuerzas para renunciar a esa demanda de tiempo y poder independizar ok vamos a comerciales y ya regresamos con mucho más de esta maravillosa historia de laura reyes no se muevan